Buenas gente, ¿cómo estáis? A ver, hago este vídeo y lo voy a compartir entre mis amigos, ¿vale? Bueno, entre los contactos que tengo aquí agregados en mi Facebook. Antes de nada, yo quiero dejar claro que yo no soy ninguna persona famosa, ni ningún personaje público, ni tengo que ser correcto en mis opiniones, ni nada, mientras sea educado y no moleste absolutamente a nadie. Sí, yo os quiero decir que, es que no sé, ya estoy escuchando comentarios ahí, pues te dejo de seguir, pues no te sigo, pues vamos a ver. Pero ¿tú crees de verdad que yo, mi vida va a cambiar en algo si yo tengo dos mil contactos en Facebook, tres mil o dos? Yo, mira, desde que me hice este perfil y la gente que me conoce lo sabe, ¿vale? Yo expreso mis opiniones, siempre he sido así, desde que tengo uso de razón. Y aquí tengo yo vídeos antiguos, que a lo mejor tengo un me gusta o dos me gustas, es que me da igual, que me da igual. Yo las personas que acepto aquí, ¿vale? Podrán compartir algunas cosas conmigo y otras no, pero es que ahí está lo bonito. ¿Hasta dónde vamos a llegar? O sea, en el momento que ya no compartes una idea con una persona, es literalmente tu enemigo y le echan la cruz. Pero ¿por qué? Si cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y cada uno tenemos una visión de la vida. Igual yo en mis opiniones estoy equivocado o tú en las tuyas y dialogando entre los dos podemos llegar a un acuerdo o cambiar la opinión el uno del otro. Yo quiero quedar claro que es que eso de que ya no te sigo, es que esto... A mí no me tenéis que tachar vosotros de absolutamente nada porque a mí no me conocéis. Y yo, si no me seguís o no estáis en mi lista de amigos, personas que son intolerantes o que son fascistas de pensamiento, ¿vale? Porque ser intolerante es fascista, da igual que sea de derecha o de izquierda, pues mira, oye, pues no me sigáis. Que yo voy a... yo soy incurrante, yo voy a seguir trabajando y ganándome la vida como me la estoy ganando. A mí esto no me da de comer, ni yo tengo intenciones ninguna de tener más o menos seguidores. Es que yo no sé, yo hice un vídeo, se ha hecho viral y ahora hay gente que a partir de ahí me ha agregado. Y recibo muchos mensajes de personas que piensan igual que yo y eso me motiva a seguir subiendo vídeos. Pero nada más, no tengo objetivo ninguno de ganarme la vida con esto y me da igual si me sigues tú o si no me sigues, ya está. A mí me gustaría tener mi Facebook gente de todos los partidos políticos, de todos los pensamientos y poder dialogar y conversar. Y no crear este clima de crispación que tenemos entre nosotros, que no somos enemigos. Que no somos enemigos. Ahora, lo que no voy a permitir son faltas de respeto. Ni que a mí se me detache de esto, de lo otro, de para arriba o de para abajo. ¿Tú qué pasas? ¿Que te crees que porque tú tengas tus ideas eres mejor que yo o mejor que los demás? Estás muy equivocado y tienes mucho que aprender. Hay que abrir la mente y conocer a los demás y el motivo por el cual tienes esos pensamientos. Y quizás así puedas llegar a comprenderlos y tener una buena relación. Yo tengo amigos de todos los pensamientos, de todos. No le he hecho la cruz absolutamente a nadie. ¿Ok? Bueno, pues ya está. Solo quería deciros eso y a los demás, a los que me mandáis mensajes y tal. Os quería dar las gracias, de verdad. Me siento abrumado y ya os digo. Cualquier cosa, yo comento y vosotros podéis poner vuestros comentarios, siempre y cuando, sin faltar respeto. Yo no falto respeto tampoco a nadie. Y bueno, ya está. ¿Ok? Y el que me quiera seguir, que me siga. Y el que no me quiera seguir, que no me siga. Esto es mi problema. Yo me tengo que levantar el lunes también a las 6 de la mañana y volver a currar. Que yo no quiero caerle bien a todo el mundo, ni me interesa. ¿Ok? Bueno, señores, era solo aclarar esto, que es que me tocó un poquito la mora. Que paséis un buen fin de semana y que tengáis un sábado muy bueno. Todos y todas. Un beso.